¿Pero cómo es eso posible? ¿Cuán complicado es eso? Si tú eras un tipo que está acodiándose con Don Francisco, D.Y., Don Omar, Franco... ¿Sabes? Me imagino que tienes acceso a todos, te dan todos los juegos de Nintendo que tú quieras... Papi, el PSP, con eso era que yo viajaba para todos lados, el PSP, con eso era que yo me entretenía antes de las entrevistas. Yo me acuerdo que mi primer concierto que tuve en el Coliseo Roberto Clemente, que a mí me explicaron el show como... ¿Ese fue el de los Legos? El de los Legos, el escenario de Legos. Más grande que tú. Sí, y ese concierto me lo explicaron completo, o sea, yo ensayé y todo eso, pero me quedé sin voz como tres días antes del show, so paré de ensayar, me dieron test estos días. El punto es que yo no corrí el ensayo general, so yo llego ese día, pan, y pues lo primero que mis padres siempre pedían, téngale el Xbox a Miguel, para que pues se desenvuelva, ¿verdad? Y esté ahí tranquilo. Yo creo que lo que yo estaba jugando, creo que era Need for Speed, uno de esos juegos, y me estaban explicando todo el show, todo el show. Pero para mí siempre ese era como que mi escape, mi escape, ¿me entiendes? Del mundo. Me pedían fotos ya, pero volvía siempre a eso. Siempre, como te digo, mis padres me trataron de mantener como un niño común y corriente, porque era algo que es bien difícil en esta industria, y hasta para las personas. Duro, duro. Salud. Salud, salud. Sí, como que yo pensaría que... Salud. Yo también pensaría que es importante que el niño tenga los pies sobre la tierra y que reconozca que es un anormal. Como que tu realidad ahora mismo, parándote en ese escenario, teniendo miles de personas, ¡Uah, Miguelito! ¡Miguelito! No es la realidad. Tú eres un pendejo más, y tú eres mi hijo, y aquí se hace lo que yo diga, y no puedes salir de... ¿Sabes? Hay unos boundaries, unas reglas. Ya, ya. Pero no te vas de control. Yo siempre tenía esta duda con... Es más, quizás con artistas que pegan a adolescentes. Cada vez que yo entrevisto a Brian Myers, trato de explorar esto. Como que, ¿cómo tú no te vuelves loco haciéndote hiperfamoso a los 16, 17 años, con las tentaciones, sexo, droga y rock and roll, la fama intoxicante. Sí. Tú no tuviste... Digo, obviamente, tú eras más niño, estabas más protegido, pero un poco tienes que ponerte guilladito e insoportable con la intoxicación de la fama. Me puse así cuando ya era bien adolescente.